Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, vean las causas que los motivaron a volverse delincuentes y cómo fue que ellos fueron afianzando y amasando estas grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Este es un viaje, como saben, a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros acerca del narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. ¿Cómo estás, mi querido Jesús? Gracias, querido José Luis, siempre con el gusto y el placer de saludarte y agradecerte esta posibilidad de poder platicar de los secretos de la mafia, de estar viendo a profundidad cuáles fueron las principales incidencias que dieron el origen histórico de todo este movimiento de lo que fue la mafia y también, ¿por qué no?, los acontecimientos más recientes en este mundo de la AMPA. Y agradecido, por supuesto, con Mundo Narco para poder platicarles a ustedes sobre lo más importante de la criminalidad. Pues mira, ya nos hemos extendido. Me parece que este es el cuarto episodio ya de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, quien ya se le va a dictar su sentencia próximamente en el mes de septiembre por estos cargos relacionados al crimen organizado y en específico en su modalidad de narcotráfico. Jesús, ¿te acuerdas que en el episodio pasado hablamos de cómo se fue gestando esta Agencia Federal de Investigaciones en el año 2001, en este primer informe de gobierno del entonces presidente Vicente Fox, que logra afianzar su poder y tejer una red de complicidades, como lo indica el título y la descripción de este programa. Esta red de complicidades, tanto en la política como en el crimen organizado, capacitado por agencias extranjeras, decíamos de la Europol, la Interpol, pero la DEA, la CIA, el FBI, muchos que tuvieron esa buena intención, inclusive vieron una buena fail por parte del funcionario, me refiero a García Luna, y que al final en la praxis, pues fue una porquería, ¿no? O sea, realmente fue una, pues un nido de ratas, como coloquialmente se dice. Sí, ya lo habíamos platicado, querido José Luis, público que nos escuche, ya habíamos platicado el tema de la Agencia Federal de Investigaciones, que creo yo en lo particular que el principal error de esa dependencia fue haberse fincado sobre las bases corruptas de la Policía Judicial Federal, y bueno, si ya estaba corrupto el sistema y se planeó también en forma corrupta por parte de Genaro García Luna, pues subimos luego los resultados que se dejaron ver, que la AFI fue a final de cuentas el principal punto de detonación de la corrupción entre el Estado mexicano con los grupos de los cárteles de las drogas, principalmente con el de Sinaloa, que fue el que tuvo la visión, si me lo permites clasificarlo de esa forma, la visión de poder conectar con autoridades en el sistema político mexicano para poder crecer a través de una impunidad total en todo el territorio mexicano. Entonces, sin la AFI eso no hubiera sido posible, y por supuesto aquí el autor material, el creador, el padre de la AFI, fue finalmente Genaro García Luna, que como hemos visto ya, vamos viendo cómo las propias circunstancias son las que lo van también encauzando un poquito y detonando ese estado de corrupción que ya seguramente buhía en las venas de Genaro García Luna. Claro, y yo creo que no sé qué opinas tú, Jesús, respecto al tema de los índices delictivos de aquellos años, que si bien eran constantes, que si bien se notaba cada vez más el secuestro, la extorsión no se dio hasta los primeros 11 días que asume el cargo Felipe Calderón Hinojosa en este sexenio en el año 2006-2012, cuando esto se exacerba, es decir, explota esta bomba, estos ataques directos contra las organizaciones criminales, y podemos decir que entra o se transforma ese rubro de malicia por parte de Genaro García Luna a no solo tener la estrategia táctica y operativa con estos elementos, y quiero ser más específico, quiero pensar yo que llegó él a un nivel en el que decía tengo todo el poder, tengo el respaldo del Estado, tengo el reconocimiento de mis pares, inclusive de mis subalternos, y además estoy entrando en el 2006, ya iniciada el sexenio de Felipe Calderón, con un nuevo puesto, con la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, donde ahí yo digo que se le da todo el poder, todas las armas, toda la inteligencia, todo el apoyo, todo el respaldo, inclusive del propio presidente de México, Felipe Calderón. ¿Cómo lo ves tú, Jesús? Fíjate que es bien interesante este tema que planteas, mi querido maestro, pero no hay que olvidar una cosa, no hay que olvidar que si bien es cierto que en el gobierno, apenas llega el gobierno de Felipe Calderón, se repuntan las estadísticas y se dejan ver cómo la criminalidad se estaba desbordando, hay que recordar que durante el gobierno de Vicente Fox también tuvo mucha participación, primero, porque desde la Secretaría de Seguridad Pública, el que fue primero secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gersmanero, maquilló siempre las cifras, y aun cuando ya comenzó a tener una mayor presencia a la criminalidad, con Genaro García Luna en la AFI, la criminalidad comenzó a repuntar, a repuntar, pero como efecto mágico del gobierno, las cifras se maquillaron y no se dejaron ver, entonces siempre se ocultaron las cifras durante toda la gestión de Vicente Fox, entre Alfonso Durazo Montaño, entre Alejandro Gersmanero, y entre Genaro García Luna, estuvieron maquillando las cifras para que no se notara el repunte de la delincuencia, obviamente la génesis de la corrupción dentro de la Secretaría de Seguridad Pública también se comenzó a dar en el gobierno de Vicente Fox, pero todo se maquilló, todo se guardó, cuando se descarra esto es cuando justamente llega la administración de Felipe Calderón con un Genaro García Luna colocado en la Secretaría de Seguridad Pública, apoyado por el narcotráfico, impulsado por los cárteles de las drogas para que se posicione ahí, y sobre todo García Luna con pleno conocimiento del presidente Felipe Calderón, pues eso permite tener una manga más ancha para actuar, y entonces es cuando ya no les importa el maquillaje de las cifras, ahí ya les importa más bien el control real de la criminalidad, y es cuando descubren, dejan de lado, desvelan el tema de las cifras criminales, las dejan que broten para tener un argumento propio el gobierno federal para poder decir vamos a combatir a la delincuencia, cuando en realidad lo único que se está haciendo era pactar con la delincuencia. Hay que acordarnos que los primeros que se acercan con Felipe Calderón, incluso antes de que Felipe Calderón designara a Genaro García Luna como Secretario de Seguridad Pública, hubo un acercamiento del cártel de Sinaloa a través de Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande, que se acerca con Felipe Calderón y le paga la cantidad de 20 millones de pesos que fue lo que acordó el cártel de los Beltrán Leiva a través de Arturo Beltrán Leiva el Barbas y el cártel de Sinaloa a través del Mayo Zambada. Ellos acordaron hacer una vaquita de 20 millones de dólares para ofrecérselos al presidente Felipe Calderón a fin de que Calderón pudiera colocar en la Secretaría de Seguridad Pública a un hombre que fuera el aliado del narcotráfico dentro del gobierno. Y ellos incluso, porque ya habían trabajado con Genaro García Luna cuando estaba al frente de la AFI, ellos, Arturo Beltrán Leiva, el Mayo Zambada, a través de Sergio Enrique Villarreal Barragán, fueron los que le propusieron a Felipe Calderón que pusieran en la Secretaría de Seguridad Pública a Genaro García Luna. Y Felipe Calderón, pues gustoso, muy contento, con 20 millones de dólares en las mochilas, se lo acepta la propuesta de los narcotraficantes y es así cuando, es así como más bien Genaro García Luna llega y se posiciona. Y es ahí cuando se establece la estrategia perversa del gobierno de Calderón de lanzar una supuesta guerra contra el narcotráfico que no iba a ser más que el argumento para darle protección al narcotráfico y perseguir a los que no estaban en ese acuerdo. Es decir, inicialmente se planteó el ataque frontal a los grupos y cárteles de las drogas que no quisieran negociar con el cártel de Felipe Calderón al frente de la Administración Pública. Todo esto contenido en el juicio que se libró apenas hace unos meses contra el exsecretario en Estados Unidos, en esta corte del distrito este de Nueva York, donde justo apuntaban todos estos sobornos millonarios que el grande le otorgaba a Genaro García Luna, inclusive que otros capos como integrantes del cártel de los Beltrán Leiva se reunían con él para darles en maletas pues estos fajos de dólares a cambio de protección o a cambio de información de grupos rivales. Mi querido Jesús, déjame hacer una pausa en Mundo Narcos, está poniendo bueno esto, no se despegue, para seguir conversando acerca de García Luna y desvelar estos secretos de la mafia, en este caso, de su mafia, no se despegue. El 21 de febrero de este año, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fallado culpable de cinco cargos que pesaban sobre él, de acuerdo con el documento de la Fiscalía de Estados Unidos, que contiene la acusación criminal con número CR19-19 576. El jurado coincidió por unanimidad que el exfuncionario público mexicano es responsable de los delitos de participación en una empresa criminal, conspiración internacional para el trasiego de cocaína, conspiración para distribuir y poseer cocaína, conspiración de importación de cocaína y emitir declaraciones falsas a la autoridad migratoria. A raíz de esta decisión de la Corte de Distrito Este en Nueva York, a los pobladores en México les surgió el interés de conocer cuál es la prisión en la que está recluido García Luna. Se trata del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el cual es considerado uno de los más grandes y seguros de Estados Unidos. Actualmente tiene una población carcelaria de 1,488 reclusos, hombres y mujeres. Según el registro de la Oficina Federal de Prisiones, García Luna es el preso 59.745-177 y se encuentra bajo custodia policial desde el 9 de diciembre del 2019. Este centro penitenciario abrió sus puertas en la década de los 90 y está ubicado en la región del South Slough, en la ciudad de Brooklyn. Cabe mencionar que la mayoría de los presos fueron juzgados o tienen casos pendientes en la Corte de Distrito Este, la misma que enjuició a García Luna y al otrora líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. En el 2019, los presos del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn demandaron mejores condiciones de reclusión debido a que describieron las celdas como oscuras, con frío extremo e inclusive sin calefacción, agua caliente y electricidad. Se prevé que luego de que le dicten sentencia al exsecretario mexicano el próximo 27 de junio, sea trasladado a una cárcel de máxima seguridad, la cual podría ser la prisión federal ADX Florence, en Colorado. En este recinto está recluido Joaquín El Chapo Guzmán, quien purga una condena de cadena perpetua. García Luna podría enfrentar 20 años de cárcel de mínimo, según estimaciones. Regresamos a Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Estamos conversando acerca de Genaro García Luna. Nada más déjame hacer una acotación, mi querido Jesús, porque tú hablaste de algo bien interesante, cómo fue que el Estado en este intento por crear una guerra contra las drogas y acabar con esta estrategia integral de prevención del delito y combate a la delincuencia organizada, presentada por Calderón en el 2007, más bien era una estrategia para la protección de los propios cárteles. Y hay un libro muy bueno que se llama La Guerra en las Palabras que habla sobre la historia intelectual del narco en México y abarca un periodo bastante grande. Me parece que de los 60, 70 hasta el año 2012, que es justo cuando termina el sexenio de Felipe Calderón y habla justo cómo esta narco narrativa, lo que bien mencionas, le sirvió al Estado mexicano pues para justificar todos los males, para justificar una guerra, para culpar al Chapo Guzmán, al Mayo Zambada, al Esparragosa, Moreno. Entonces, es como tratar de anclar a los personajes del mundo de Lampa a algo que ellos mismos crearon. Es como darse un balazo en el pie como coloquialmente decimos Jesús. Es correcto, querido José Luis, el asunto de cómo se utilizó esta narrativa del crecimiento del narcotráfico para llevar sus propios fines ha sido tocado por diversos autores, por supuesto, tanto en libros como en periodismo formal. Que, ojo, no hay que confundir porque luego aparecen unos textos también donde dicen que la narconarrativa, la narrativa de la existencia del narcotráfico, niega la existencia incluso de los propios cárteles. Entonces, ha habido momentos en los que se niega que existan los cárteles como tales que no son organizaciones criminales y que nada más es un invento real de la autoridad o del Estado para seguir creando su guerra contra el narco. No, es una cosa distinta. Descubrir cómo se utiliza la narrativa de la guerra contra el narco para los fines personales de algunos actores dentro del Estado mexicano, eso es muy distinto a negar la existencia del narco. Yo no soy de la idea de que se niegue la existencia del narco porque somos, bueno, pues qué más claridad tenemos en México que la existencia de los cárteles de las drogas. Pero sí, es un punto interesante y creo que en este punto de inflexión que marcas, querido José Luis, del uso de la narrativa, entra perfectamente la historia del sexenio de Felipe Calderón. Un sexenio en el que vamos a ver siempre el discurso del combate a las drogas, de la protección de la familia, de que los malos son pocos y que los buenos somos muchos y de que no vamos, no nos va a temblar la mano, o sea, esos argumentos son los que finalmente son utilizados por el Estado, por los representantes del Estado mexicano, en ese caso, el presidente de la República y Genaro García Luna, incluso secretarios de la Defensa Nacional como el propio General Guillermo Galván Galván, que van a cimentar en esa narrativa su ataque frontal a las drogas, que va a ser un ataque aparentemente también frontal, porque sabemos ya y ha quedado establecido que mientras Felipe Calderón, perdón, mientras Genaro García Luna con el conocimiento de Felipe Calderón negociaba con los narcotraficantes, se lanzaba institucional y oficialmente y mediáticamente una lucha abierta contra el narcotráfico. Y aquí también vale la pena señalar que no fue nada más el cártel de Sinaloa el único que se asoció con el Estado mexicano para, que se coludió con el Estado mexicano para crear un estado de impunidad total y trasegar drogas y mantener el territorio mexicano como su, con su propio imperio, sino que fueron otros grupos también, que también estuvo el cártel de los Bertrán Leiva, el cártel de los Arellano Félix, el de Juárez, el de los de Michoacán, que fueron, al principio fueron la familia Michoacán y luego fueron los caballos templarios, también el cártel del Jalisco Nueva Generación, que en un principio fue el cártel de Nacho Coronel y luego el cártel del Milenio y luego termina siendo el cártel del Jalisco Nueva Generación y otros cárteles pequeños, como, bueno, no tan pequeños, también menos nombrados como los Zetas y el cártel del Golfo, pues que también estuvieron ahí incluso otros sí más pequeños, como el cártel de los Damaso, allá en Nayarit, o el cártel del H2, también allá en Nayarit, entonces, sí decir, y debemos establecer también claramente cómo la protección del Estado mexicano se amplió a diversas agrupaciones criminales, aunque la historia, o más bien los medios tradicionales, han reconocido solamente a dos o tres agrupaciones. pero interesante porque yo creo que en esos años mucha gente lo ve a la distancia y me parece a mí caótico, retomando el tema de la narrativa y el discurso, ver cómo el Estado mexicano, encabezado por el presidente Calderón en ese momento, logra establecer ejes de combate al delito, es decir, mediante la participación ciudadana, sí, profesionaliza a estos miembros de corporaciones policíacas también y también moderniza los sistemas de operación y vigilancia en algún momento tanto de la prisión como los de inteligencia, los que estaban afuera. Recordarás aquella plataforma México, ese gran juguete que quiso Genaro García Luna implementando una tecnología de punta como si fuera un sistema avanzado de espionaje, lo que quizás era su ambición después de haber estado en el CISEN, pero no lo logra, no se afianza pues porque pues no tienen, no capacitaron pues a la gente idónea para eso, la gente nada más quería sacar recursos y raja de ese momento y aquí déjame hacer otro punto y remarcar otra situación porque hablas, hablamos de la narrativa en ese momento la gente vio las expresiones máximas de la violencia que nunca habían sido vistas en México, me refiero a estas organizaciones como Los Zetas, la que acabas de mencionar, que se enriquece, que se empodera y que logra pues atacar a diestra y siniestra en todo el norte, noroeste de México y vemos matanzas, vemos cuerpos colgados de los puentes, cuerpos disueltos en ácido, desmembrados, o sea, vemos algo que nunca se había visto y todo obedece nuevamente a esta narrativa de ese momento del gobierno de Calderón en el que ellos argumentan estamos ocupando pues todo el peso de la ley, todo el poder del Estado para impedir que ellos sigan controlando territorios y que sigan pues traficando droga. A mí me parece no sé si desquiciado, alarmante, preocupante que en aquellos años veíamos estas expresiones inclusive en Michoacán cuando ya empezaban estos narcobloqueos y a nadie le a nadie le parecía que fuera una estrategia correcta pero ellos insisto Genaro García Luna, Felipe Calderón, los mandos militares decían claro es el camino es la vía para acabar con el narcotráfico y nunca lo fue. Como lo comentas mi querido José Luis tiene mucha razón cómo se argumentó que la violencia era la base para continuar con la con la guerra pero no nada más era la base para argumentar la guerra también fue la base para la inversión en instrumentos de guerra fue justamente el periodo cuando el gobierno de Felipe Calderón destinó una gran cantidad de recursos para la adquisición de implementos para la guerra para armar a las fuerzas federales y sobre todo para armar a la policía federal de Genaro García Luna y también permitir a corporaciones como el CISEN como la Secretaría de Gobernación la Secretaría de Hacienda la Secretaría de Seguridad Pública y por supuesto la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina comprar una serie de equipos tácticos pero para la vigilancia y para el espionaje bajo el argumento de espiar de hacer una inteligencia de seguimiento a los jefes del narcotráfico también fue cuando se aprovechó para comprar los instrumentos para el espionaje que no todos se utilizaron no todos esos recursos se utilizaron para perseguir a delincuentes también hubo persecución a personas de la sociedad civil periodistas políticos líderes sociales defensores de derechos humanos etcétera y eso con qué objeto lo hizo el propio Genaro García Luna lo hace con el objeto de que no se salga de control la narrativa justamente del Estado mexicano de combatir al narcotráfico y así fue cuando vimos a periodistas encarcelados vimos a mandos militares encarcelados vimos a defensores de derechos encarcelados vimos a periodistas disidentes del régimen de Felipe Calderón siendo ejecutados vilmente en las calles entonces para eso sirvió ese régimen de autoritarismo de Felipe Calderón y la adquisición de equipos de espionaje pues únicamente para someter a la población civil y a todos aquellos que se oponían a la guerra contra el narcotráfico para demostrar que el Estado mexicano tenía la razón en ese combate contra las doblas yo quiero vivir en este mundo utópico Jesús en el que en algún momento Genaro García Luna y Felipe Calderón dijeron claro vamos a hacer las cosas bien vamos a combatir vamos a a no sé a tener esta buena intención de acabar con el narcotráfico de brindar un sistema de seguridad pública eficiente de capacitar mandos de crear una policía yo no dudo que en en su mente tuvieran eso pero ahora sí que Ortega y Gasset no el hombre y sus circunstancias y vemos cómo cambia y cómo se transforma inclusive yo puedo ver en dense cuenta ustedes del semblante por ejemplo de Felipe Calderón y Gennaro García Luna al inicio de las administraciones y hasta les cambia yo creo que la cara y se vuelven más desgraciados o sea les ves el cinismo por ahí varias intervenciones inclusive de Gennaro García Luna en aquellos años en comparecencias en el Senado de la República y la Cámara de Diputados donde él con una soltura y cinismo dice pues yo he trabajado yo tengo todo esto y me he enriquecido pues gracias al fruto de mi trabajo cuando en la parte oscura por debajo de la mesa pues recibía todos estos maletines y recibía todos estos apoyos por parte del crimen organizado y que según consta ya en este juicio que se libra y que se libró en Estados Unidos mi querido Jesús déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco los secretos de la mafia y regresamos para seguir conversando acerca de Gennaro García Luna no se despede estos fueron los montajes gubernamentales que realizó Gennaro García Luna número 1 las capturas de Israel Vallarta presunto líder de una banda de secuestradores conocido como los Zodíacos y Florence Cases pareja de Vallarta de ciudadanía francesa se llevó a cabo en diciembre del 2005 durante la administración federal en ese año se ordenó la creación de la Agencia Federal de Investigaciones y quien fue nombrado para titular dicha institución resultó ser Gennaro García Luna en aquel año elementos de la AFI levantaron a Vallarta en diciembre del 2005 y lo trasladaron a un edificio ubicado en la calle López Colonia Centro de la Ciudad de México con el fin de ser torturado a fin de que se autoincriminara varios trabajos de investigación exponen una versión en la que el empresario Eduardo Margolis quien sostenía negocios con el hermano de Cases recurrió a García Luna para ordenar la detención de la francesa y su entonces pareja como una venganza por faltas de paz Número 2 La Fiscalía General de la República de México tiene diversas órdenes de aprehensión contra el también Secretario de Seguridad Pública en tiempos de la presidencia de Felipe Calderón una de ellas por introducción ilegal de armamento y ligada con el denominado caso rápido y furioso el operativo consistió en el ingreso del armamento ilegal a territorio mexicano para que se llegara a manos de los capos y así capturarlos de acuerdo con la oficina de alcohol tabaco armas de fuego y explosivo de los Estados Unidos se presume que el hecho habría sido solapado por las autoridades mexicanas sin embargo Calderón ha negado que su administración haya permitido el ingreso de armas a México como parte de una estrategia fallida número 3 en septiembre del 2009 el vuelo 576 diario México con destino a la ciudad de México procedente de la ciudad de Cancún fue secuestrado información del diario El Economista reveló que el objetivo del plagio radicaba en entablar una conversación con Felipe Calderón en ese entonces titular del ejecutivo mexicano de acuerdo con la agencia Reuters en el aeropuerto capitalino fue desplegado un gran operativo con policías con armas largas camionetas y hasta helicópteros incluso se reportó que los secuestradores portaban explosivos y la finalidad era hacerlos detonar en el avión si el presidente no los atendía sin embargo este hecho se desmintió tras dar a conocer que la bomba solo eran latas el responsable del ataque fue identificado como José Mar Flores Pereira un pastor de origen boliviano que dijo haber actuado por una revelación divina según su dicho él como pastor tenía una revelación divina y que esta revelación divina implicaba para México una amenaza de terremoto dijo entonces el secretario de seguridad Genaro García Luna a quien le atribuyeron este supuesto montaje y acerca de la supuesta bomba expresó eran dos latas de jumex las llene de tierra y les puse unas lucecitas declaró ante la prensa el detenido por el secuestro del avión de Ario México regresamos a Mundo Narco los secretos de la mafia en este último segmento hablando acerca de Genaro García Luna nada más déjame hacer una acotación nuevamente Jesús porque hablamos de la Plataforma México en julio de junio perdón del año 2009 aquí leyendo unos datos que encontré se pone en marcha este nuevo modelo de policía y se crea oficialmente esta Policía Federal en ese año también se crea la Plataforma México que era digamos que era una red era como una especie de ahí de trenza de pulpo que tenía conectados estados municipios e inclusive pues a la federación al estado al ejecutivo federal y transportaba datos voz imágenes algún tipo de reporte en tiempo real para brindar inteligencia estratégica ese era digamos un sistema de información bastante avanzado que tienen otras organizaciones como en Estados Unidos en Europa pero no funciona yo platiqué hace unos meses con Jorge Carrillo Lea quien fue el fundador y exdirector del CISEN y yo le decía bueno y qué pasa con o qué pasó más bien con la Plataforma México y él me decía pues es que sí fue una plataforma que estaba pensada y gestionada y se compró tecnología de punta como decías tú Jesús pero a la hora de capacitar a la gente y de poner un mando al frente de esa gran plataforma como puede ser el C4 por ejemplo en la Ciudad de México este sistema de vigilancia y monitoreo en tiempo real pues no hubo una persona preparada ni capaz ni tampoco que pudiera subir ese liderazgo para hacerle frente a las labores de seguridad en el país entonces pues falla falla como todo lo que falla en México porque no se capacita porque no deja de haber corrupción y porque las instituciones las que digamos lo cobijaban a esta plataforma pues estaban llenas de corrupción o sea al hastío pues sí no y hay que decir otra cosa José Luis que la plataforma México fue ideada también en forma perversa por parte de García Luna porque se creó para que ese fuera la base para que esa plataforma México fuera la base de que todo el que estuviera ahí era un delincuente y esa era también la forma del Estado Mexicano para incluir ahí a gente que el Estado mexicano perseguía incluirla en la Plataforma México aparecía como delincuente y en un momento determinado cuando fuera detenido en un retén era llevado y luego bajo argumentos diversos que eran solapados por la prensa encubridora de aquel tiempo pues aparecía finalmente cualquier persona pasaba a ser de la noche a la mañana un ciudadano común y corriente a convertirse en un delincuente buscado y señalado desde la Plataforma México pero no nada más eso también la Plataforma México no tenía a todos los narcotraficantes es decir gente como el Mayo Zambada nunca estuvo en la Plataforma México si era selectiva si era selectivo y había ciertos incluso Nemesio Ceguera Cervantes que ya era jefe del cártel Jalisco Nueva Generación nunca estuvo en la Plataforma México a él se le incluye pero posteriormente pero en el tiempo cuando nace la Plataforma México de García Luna de Felipe Calderón en ese momento muchos muchos narcotraficantes no aparecían con ningún tipo de ficha mucho menos huellas dactilares dentro de la Plataforma México así es de que podían pasar cualquier retén decir algún nombre falso y no pasaba nada porque no aparecían por eso se creó ese instrumento de la Plataforma México y a la par de Plataforma México que también subía perfiles de policías perfiles de todos los elementos de seguridad pública a nivel nacional también también era una especie de control de quienes estaban dentro de estas corporaciones y que también muchos de ellos eran empleados de algunos cárteles de las drogas entonces si fue un asunto muy selectivo y fue muy muy maquiavélico el tema de que García Luna creara esa plataforma para desde ahí estar monitoreando a sus enemigos y dejando a salvo con los que tenían algunos compromisos y ya nada más con esto concluyo esto de la Plataforma México cerraba el ciclo la Plataforma México cerraba el ciclo con aquel programa que inventó el propio Genaro García Luna él creó el programa de los exámenes de control y de confianza entonces si para qué pues para saber a quién quería y a quién no quería bajo un argumento legal no podía desechar a gente que estuviera dentro de las corporaciones policiacas nomás porque si inventó él se inventó los exámenes de control y de confianza para preferir a algunos sobre otros incluso a muchos delincuentes darlos como por buenos y a muy buenos policías darlos por malos entonces ese fue el nivel de la perversión que hizo este personaje y voy a agregar un punto a eso que dices que me parece excelso que en el nuevo modelo de policía además o sea en la cadena de mando más baja o sea literalmente como en un juego de ajedrez los peones pues eran hombres y mujeres con estudios mínimos de bachillerato y universidad o sea eran los que si no tenían antecedentes criminales no los estoy menospreciando eran pues hombres y mujeres de bien de a pie de a piso como tú y yo pero en para él pues eran pues la cadena más baja de este mando que a la vez y que muchos de ellos también se pervirtieron en el camino pero me parece muy interesante eso aquí quiero hacer como una una cotación en este en esta en este episodio Jesús porque quiero entender también en una parte hablamos de la perversidad hablamos de cómo se gestaron y se crearon instituciones a modo con esta justicia selectiva yo digo que la justicia en México es para quien puede comprarla para los demás existe la cárcel porque ha pasado y me parece perturbadora la frase porque ocurre porque es un un cinismo absoluto tú viviste en carne propia también el las amenazas inclusive todos los ataques directos contra tu ejercicio periodístico te valió muchos años en Puente Grande en Jalisco en la administración de Felipe Calderón y quiero entender esa parte en qué momento se quiebra esta situación de tanto poder que empiezan ahora sí a aprender a los propios narcotraficantes que ellos mismos crearon que ellos mismos crecieron un ejemplo Edgar Vales Villarreal la Barbie por ejemplo o sea cómo se quiebra ese punto ahí hay un punto de quiebre cuando parecía que todo iba a ser como perfecto y que todo iba a ser como un paseo sobre las nubes porque estaba todo controlado así lo planeó Genaro García Luna lo que Genaro García Luna a lo mejor nunca nunca planeó es que dentro de los cárteles de las drogas se dan los propios rompimientos en forma natural entonces creo que el quiebre entre la asociación del narco con el Estado vino primeramente del quiebre al interior de algunos cárteles cuando algunos cárteles como por ejemplo el cártel Beltrán Beltrán Leiva los hermanos comienzan a separarse a hacerse grupos dentro del propio cártel eso hace la mayor complejidad para García Luna porque luego va a tener que negociar con diversos actores de un mismo cártel el cártel es cuando también surge por ejemplo el cártel de la familia michoacana que se fragmenta y surge el cártel de los caballos templarios y eso también le complica la existencia se comienza a fragmentar el cártel del de Sinaloa surge el cártel del mayo zambada y el cártel del chapo y eso le fragmenta eso también le complica la existencia entonces lo que realmente el punto de y el del golfo del golfo con los Zetas que creo que fue su talón de Aquiles también también exactamente el golfo con los Zetas también se comienza a fragmentar y esas fragmentaciones internas de los cárteles es lo que finalmente propicia que García Luna ya no tenga la capacidad de interlocución con todos los cárteles porque él su capacidad de interlocución estaba fincada en una docena de policías de sus comandantes de élite ahí estaba fincada entonces comienzan a haber grupos disidentes que se salen de los acuerdos establecidos y eso es lo que hace primero que repunte la violencia y segundo que el propio García Luna deje de control de deje de tener control de esos cárteles y hay que agregar un factor más del que poco se ha dicho mi querido José Luis el factor que hay que agregar es que los cárteles de las drogas son son organizaciones empresariales a final de cuentas y que como una empresa funcionan y una empresa tiene también una vocería pública y también tiene una forma de manifestarse públicamente a veces a través de socios aliados en los medios de comunicación o periodistas a veces la vía más rápida a través de la colocación de pancartas y de mantas en las calles en la vía pública entonces la manifestación de las de las de algunos grupos que estaban en contra de esa relación de García Luna con algunos jefes de otros cárteles se comienza a ser evidente a través de las pancartas y de las mantas que aparecen en la vía pública solo en el gobierno de Felipe Calderón te pongo un ejemplo con datos que contengo en mi libro el licenciado Harper Collins octubre del 2020 ahí establezco que en el gobierno de Felipe Calderón hubo por lo menos mil ochocientas ochenta mantas en las que se hablaba de García Luna en las que se denunciaba por parte de algún tercero en discordia de las negociaciones de García Luna con miembros de algún cártel o alguna agrupación criminal local mil ochocientas ochenta mantas en donde salieron alzaron la voz los propios narcotraficantes y dijeron en términos generales señor presidente Felipe Calderón le advertimos que Genaro García Luna está negociando con X con Z o con Y entonces eso también comienza a crear una molestia en Genaro García Luna en su equipo de élite y es cuando comienza una persecución más focalizada contra aquellos que estaban haciendo ese tipo de denuncias y entonces aquí ya se va creando una bola de nieve y se le está saliendo de control a García Luna ese control que él pretendía a través de la Plataforma México está interesantísimo justo por las denominadas narcomantas que de repente ya era inclusive va a sonar horrible lo que voy a decir pero es como como sucedió ocurría un asesinato o ponían a una persona disuelta en ácido o decapitaban a tres personas y ahí es cuando ponían su narcomanta inclusive aprovechaban el acto delictivo per se para decir señor presidente Genaro García Luna está involucrado con esto o inclusive con malas palabras este hijo de tal por cual está apoyando a esta persona o vamos por ti empezaron estas agresiones como bien dices ya más focalizadas al titular de la Secretaría de Seguridad y pues la pregunta era para cerrar este episodio de Mundo Narco la pregunta es ¿el presidente presidente de México nunca tuvo conocimiento acerca de todos los tejes y manejes de su propio secretario de Seguridad Pública? por supuesto que sí yo me atrevo a responder esa pregunta de antemano en el tiempo yo estuve en la cárcel mi querido José Luis yo estuve en la cárcel entre mayo del 2008 y mayo del 2011 casi la última mitad del sexenio de Felipe Calderón y en la cárcel se sabía de esa relación todavía ni siquiera se hablaba en los medios de comunicación de los montajes toda no se hablaba de la perversión que había de la corrupción de toda no se sabía nada en la cárcel donde yo estaba en aquellos pasillos subterráneos de la cárcel federal de Puente Grande ya se sabía ya se hablaba ya se hablaba de quién de cómo estaban las asociaciones con García Luna si eso lo sabía uno que yo José Luis en la cárcel que no lo haya sabido el presidente que es el hombre más informado de México para que tengan una idea de lo que está comentando Jesús Lemus por favor vayan y compren ya sea en versión física o digital los malditos crónica negra desde Puente Grande y los malditos dos el último infierno que contiene justo todas estas experiencias todas estas narraciones de los propios narcotraficantes asesinos y demás con los que convivió Jesús por este injustificado encierro que emprendió tras los ataques directos contra su actividad periodística en México mi querido Jesús te mando un gran abrazo pero acaba acabamos este episodio el día de hoy por favor tus redes sociales para que la gente te siga gracias José Luis a mí si me buscan me encuentran en Facebook como arroba no en Facebook como Jesús Lemus Barajas en Twitter estoy como arroba Lemus Barajas y en YouTube tengo un canal de transmisión todos los días en punto de las 10 de punto de las 9 a las 10 de la mañana y mi canal se llama j.jesuslemus ahí los espero y bueno si pasan por la librería y encuentran alguno de mis títulos ahí estará seguramente cualquiera de los 11 libros que he escrito perfecto mi querido Jesús te mando un gran abrazo a mí me encuentran en todas las redes sociales como Montenegro J. Luis no olviden descargar mi libro Narco Juniors los herederos del poder criminal en todas las plataformas digitales y si quieres escuchar más historias del mundo narco del mundo narco los secretos de la mafia por favor suscríbete en todas las plataformas en las que nos encontramos estamos en Spotify en iHeart Radio en Amazon Music y en Apple Podcast no olvides suscribirte y también compartirlo con quien quieras con tus amigos con tu familia con la novia con el novio ahí estamos nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco hasta pronto